Ay, na la la, ay, na la la... ¿Qué pasa? Buenos días, Antonia. Buenos días, Vicente. Buenos días, Georgina. Buenos días, Gloria. Buenos días, Antonia. Buenos días, Patricia. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, Igor. Dame tu maleta para llevártela. Buenos días, María. Buenos días, of笑ía. Oración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio, que molestas a tus compañeritos. ¿Están en examen? Sí, 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 pero entra. Que tengo que contarte una cosa. Quiero que sepas que en la reunión de ayer planté el problema. ¿Verdad, mi amiga? Ay, sí, todos estuvieron de acuerdo y me felicitaron. Y me dijeron que hacía tiempo que se estaba considerando este asunto. Y que siempre que fuera posible en determinadas circunstancias, lo plantado por mí se había considerado el importo priorizado. Pepito, mira qué flecha traes. ¡Vamos! Voy a llevarte ante tu padre para que te regañe. José, mira la figura que trae tu hijo Pepito. ¡Dile algo! ¡Vamos! 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 ¡Ya soy invierto con otra cara! ¡Niño! ¡Y esas palabrotas! Te voy a dejar en casa castigada en un rincón. Te vas a quedar a ir un buen rato. Así vas a aprender a no decir malas palabras. Señora, venimos a buscar a Paquito para jugar a la pelota. Paquito, puedes jugar con tus amiguitos. Pero que el castigo que te impuse te sirva de lección. ¡Qué rico! Acuérdate, ni una palabrota más. ¡Ah! ¡Dios! ¡Me cazó en pie contra cara a estos muchachos! ¡Cuando los hagan la pelota de la pelota de la pelota! ¡Aww! Ya la agrega en Gibson! ¡Voy a más de plata! ¡Gracias! ¡Gracias!